Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca Y vamos a hablar de la siguiente noticia, dice el demoledor informe de la ONU sobre el puchedazo en Venezuela No tiene precedentes, tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit, buenas noches Meibor, ¿cómo estás? No la oímos, a ver, recupérenle el volumen Meibor, ahora, ahora, ahora sí te oímos Buenas noches Meibor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches Jesús, un saludo a toda tu audiencia Nada, cuéntanos qué ha pasado con ese informe de la ONU que ha dejado en evidencia lo que todo el mundo sabe Menos el gobierno de España que no lo reconoce Que ha habido un pucherazo, un fraude electoral de dimensiones estratosféricas Sí, la ONU o los expertos de la ONU que tuvieron oportunidad de estar en Caracas durante el proceso del 28 de julio Han sacado un informe que no iba a ser publicado Pero que por alguna razón se hizo público en el que definitivamente plantean que no hubo ninguna transparencia en el proceso Y que hubo irregularidades Dejó evidencia de que estas personas habían sido espiadas por el régimen Un proceso de espionaje porque dijeron incluso que ellos estaban comunicando De manera reiterada con el Departamento de Estado y con otros órganos para suministrar información Y que ellos tenían los registros Así es que luego que salió a discutirse este asunto y se habló de espionaje El régimen sacó de la publicación que había hecho ya en los medios oficiales El comunicado pero quedó grabado en la misma televisora del régimen Y en paralelo a raíz de todo esto que ocurrió El secretario de Estado, Antonio Blinken, a través de uno de sus voceros Informó que era suficiente con todo lo que se había visto Y lo que había planteado este grupo de personas que estuvieron en Venezuela Y si bien no se llaman observadores como tal Ni expertos electorales Pues ellos han señalado las irregularidades que hubo Y por tanto hoy la misma Casa Blanca y el secretario de Estado Han pedido cosas que son bien interesantes Porque señalan, entre otras cosas, que sea la OEA La que se encargue de gestionar esta crisis postelectoral de Venezuela Se habló con el representante diplomático de Colombia, de Brasil y de México Que era el trío de países que se había encargado de hacer Las supuestas negociaciones con el régimen Y se ha planteado que necesariamente el régimen tiene que publicar Esa acta para que sea protejada Con las que ha presentado María Corina Machado A través de esa página que está alojada en Inglaterra Y que tiene un 80% de actas publicadas Y que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que esas actas son reales A todas estas, Jesús, y es bueno declararlo El régimen no se ha quedado tan frente a las posiciones de Estados Unidos De la ONU y de algunos países que han hecho unas solicitudes abiertas De que se publique esto Y ayer tuvimos oportunidad de observar al jefe del Parlamento chavista El señor Jorge Rodríguez Haciendo burlas, como suele hacer, del gobierno de los Estados Unidos Volviendo a reiterar que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de legitimidad A la hora de solicitar esas actas Porque ellos no hicieron caso a las llamadas Y a las acusaciones de fraude que se hicieron durante las elecciones del 2020 Nunca presentaron actas Nunca dejaron que en la Corte se hiciera ningún tipo de acción O de presentación al respecto Y en relación al tema de los llamados que se han hecho Para que se resguarden la vida de los venezolanos También le contestaron Porque el gobierno de los Estados Unidos dijo Que se tenía que parar la persecución política Y se tenía que evitar Que las personas que habían participado Como miembros O que eran de los grupos De la sociedad civil Que estuvieron con María Corina Siguieran siendo perseguidas por el régimen A lo que también el régimen le contestó Que tampoco tenían ningún tipo de legitimidad Porque ellos habían perseguido a las personas Que estaban acompañando en esa lucha De fraude electoral Que había hecho en aquella época El expresidente Donald Trump Así están las cosas en Caracas Interesante también saber Que María Corina Machado sigue pendiente Sigue anunciando que va a haber una marcha el día 17 La marcha se va a realizar interna y externamente Aunque no se han dado cuenta Desde que se va a resguardar Que va a participar en esta marcha Y en paralelo Hoy también se dio a conocer Que el exgobernador de Mérida El señor William Dávila Fue llevado a un hospital Con aparentes golpes Inclusive hay uno en la cabeza Que ha sido fotografiado Y denunciado por los defensores De los derechos humanos en Venezuela Quiero leerte una noticia Que dice que el aplauso de Álvarez a Zapatero Por su complicidad con el régimen de Maduro ¿Esto cómo está calando en la oposición venezolana? Mira, ha habido un rechazo de manera paulatina En la medida en que se ha podido conocer Allá en Venezuela hay restricciones Para la información Pero esto sí se llegó a conocer Y fueron muchos los líderes Que han dicho que no es posible Que se le dé espacio a la llamada teoría O formas de negociación de Zapatero Por los intereses que Zapatero tiene Con el régimen directamente Además de ser miembro del grupo de Puebla Y de haber tenido una relación directa Con todo este proceso que se llevó a cabo Y que muchos señalan Que él es prácticamente un cómplice De Nicolás Maduro También, por supuesto que se ha rechazado La actitud del gobierno Encabezado por Pedro Sánchez De llevar esta iniciativa De buscar una negociación Lo peor del caso, Jesús Es que hay muchos opositores Y venezolanos Que se han declarado en contra Porque un mecanismo de negociación De esta naturaleza En paralelo a la propuesta Que hizo el ex canciller de Brasil El señor Amorín De que se volvieran a repetir las elecciones Ha sido catalogado Como un desconocimiento De la mayoría de los venezolanos Que votó contra el régimen El 28 de julio Y que ahora el régimen Por carecer de las actas O por no querer presentar las actas Tal cual como lo dijo La señora Lincoln Del centro cárter Va a tener que repetir las elecciones Esa tesis se está moviendo muchísimo Y no sabemos si se va a aceptar o no Pero en todo caso Estamos esperando ahora Que las gestiones de la OEA Se den en el marco De un supuesto concepto En el que Colombia México y Brasil Estarían supuestamente de acuerdos Para hacer un proceso de negociación Un diálogo O lo que el gobierno de los Estados Unidos Ha dicho que es El reconocimiento De los resultados En base a ese 80% Que está colgando Repito En una página web En Inglaterra Meibor Buenas noches Y muchísimas gracias Como siempre Por estar con nosotros Un placer siempre Señor Muy rápido con este tema Porque quiero ir a lo de Fenomenal Pues bueno Pues muy rápido don Jesús Yo estaba viendo las imágenes Ahora señor Maduro Con la camisa negra Que a veces se me hace más La imagen de Hussein De Irak Que es como Digo físicamente Que tiene como Con la camisa negra Y tal Ese aspecto tan sumamente Así recto Como si fuera militar A ver Es escandaloso Es escandaloso ya Desde el principio Y no tiene por donde cogerse Es decir Para la UNO No tiene precedentes Ni va a tener Cuando es un dictador El que está haciendo esto Y el que está tratando De evitar Enfrentarse a lo más claro Es decir Que perdió las elecciones Y que no va a tener La más mínima atención O la más mínima creencia A dejar el cargo que tiene Como presidente de esa república Bananera Pero república Si no es por la fuerza O de otra forma Es decir Con lo cual Lamentamos Lo que tiene que vivir Lo que lleva padeciendo El país Un país tan rico Como es Venezuela Pero Lo de las lamentaciones Que hay Y de los 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 Cuando muchos países desconocen al dictador Nicolás Maduro, el Vaticano ha enviado un nuevo anuncio para presentarle cartas credenciales. Quiero poner el siguiente vídeo para que ustedes lo vean, porque a ver si no lo ponen en pantalla. El vídeo en el momento que va el anuncio pues va con el dictador a presentar los papeles. En un momento como este, donde está luchando todo el mundo libre para echar al dictador, que el señor Montero, que el papa no haya dicho ni pío y encima le mande al nuevo anuncio para rectificarle y le considere como el jefe del estado y además implícitamente como el ganador de las elecciones, ¿no le parece usted un insulto a todos aquellos que queremos ver la luz, la libertad y sobre todo que creemos en la bondad de un señor que se llama Jesucristo y que el papa esté tapando a un criminal como este? Y que además la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo tendría que condenar todo el abuso de poder que ha habido en este país y toda la violación sistemática de derechos humanos que va sufriendo Venezuela durante tantos años y toda la pobreza que hay y todos los crímenes y todos los atracos, todas las violaciones en todos los sentidos, ¿no? Brevemente también, mira, este informe de la ONU, a mí me encantaría que algún país tratara de hacerlo vinculante para que por fin se lleve un paso al frente en esta organización y realmente se cuestionara seriamente que Maduro no tiene ninguna legitimidad en este momento para ser presidente. Punto dos, fuentes de inteligencia que me gusta consultarla siempre, me dicen María, la CIA siempre está detrás de los presidentes, de los nombramientos y de arrocar a un presidente, la CIA siempre está detrás de este tipo de movimientos. Y también me cuentan que Maduro ya está amortizado, que desde Estados Unidos, desde la CIA, desde temas de inteligencia, lobbies de poder, ya no quieren a Maduro como presidente. Entonces yo creo que esto forma parte también de este camino que nos están llevando de derrocar a Maduro de alguna manera, pero porque hay intereses detrás y ya Maduro está amortizado. Y Triángulo de las Bermudas, Zapatero en Venezuela con Marruecos y con Canarias. Son dos residencias habituales donde vemos a Zapatero, por algo será. Pues lo de precisamente el Vaticano es sinceramente vergonzoso y de una imprudencia tremenda. Porque, en fin, no tiene por qué meterse en cuestiones partidistas, ni mucho menos, pero es que aquí hay mucho más. Aquí ya no es un tema de unas elecciones, si ha habido fraude o no. Es toda la situación en la que ha sometido Maduro a su población, en efecto, violentando los derechos naturales de cualquier persona. Es decir, que ahí se está pasando necesidad económica porque se quiere, porque quieren algunos. Se está pasando hambre porque quieren algunos. Hay una falta absoluta de la libertad para el bien. Porque la libertad para el mal, allí está, vamos, extendidísima. El problema es la libertad para el bien. Y que se mande sabiendo el poder que esto tiene, además, frente también al pueblo venezolano, que es un pueblo mayoritariamente católico, donde todavía se tiene muchísimo respeto a las jerarquías eclesiásticas. O sea, esto es un poco ayudar a desinflamar el grano que ha salido. O sea, que hay que haberlo por esa parte, porque los informes de la ONU podrán ser muy contundentes y muy buenos y todo lo que queramos. Pero vamos a ver, un tirano es tirano porque no tiene empatía ninguna con los que le rodean. Y, por tanto, le da igual lo que piensen los que les rodean. Le da absolutamente igual. Un tirano solamente abandona el poder cuando hay un policía, un ejército, alguien que le dice o te vas o va a haber jaleo. Entonces, mientras no haya eso, de nada sirven los informes. Los informes de una persona honrada, si la ONU le dice, oiga, que usted es un golfo, bueno, pues te hacen daño. Pero una persona que no tiene empatía ninguna, que le da igual el bien que el mal, pues sinceramente, entonces, que el Vaticano precisamente, el Papa, con este sistema de ir a que le reconozcan las credenciales, darle un balón de oxígeno, es contradictorio en sus términos. Pero ahí está. Pues amigos, vamos a hablar de esta noticia que dice que la ONS declara atención a la emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono en África. Brote de viruela del mono en África. Señor Panego, hay un brote de viruela del mono en África, se declara una crisis, una emergencia sanitaria internacional y aquí en España está habiendo una invasión de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. ¿Esto cómo va a afectar al país? Pues como, esperemos que no, como pasó con la anterior pandemia. Es decir, que cuando ya se veía que estaba Italia totalmente cerradas las fronteras y tenían en la zona norte, sobre todo Italia, Milán y demás, pues un montón de contagios de la gripe, pues a ver, nosotros somos el país que está y que tiene lógicamente más riesgo de poder, digo, no solo por este tipo de virus que existe, sino por cualquier otro, porque estamos pegados y somos parte casi, muy cerquita de África. Entonces, con lo cual, lógicamente, todo el tráfico que hay, ya no solo por el tema de la inmigración, sino por el tránsito que hay de gente susajariana y de Marruecos y de, que están en África, no deja de ser del continente africano, y pasan por España, es decir, hacia Europa. Es decir, con lo cual, lógicamente, el gobierno tenía que haber tenido previsto. Ahora, que ya ha salido la alerta, todavía más precaución con la gente que viene y llega a las costas, sobre todo en Canarias, que es que no dejamos de escuchar que llegan cayucos con 100, 100 y pico, con niños que no saben hasta dónde poderlos meter, la asistencia no tenemos ni la capacidad, ni el municipio, ni el país, ni el país. Pues, hombre, lógicamente, ¿quién es responsable en esto? Pues está clarísimo que el Papa Estado, el Papa Estado de todo lo que ocurra. Es decir, porque te están avisando de que es un virus que puede causar en la población daños importantes, que puede gastar la vida, por las medidas necesarias, fitosanitarias o biosanitarias que sean necesarias, y sobre todo el control de la gente que ingresa en España. Pero ya no solo por este virus, Jesús Ángel, sino por, por ejemplo, toda la gente que entra en España. Es decir, que si hay algo que no tenemos desde siempre, es el control, el control de todas las personas que nosotros que llegan, y que no solo llegan por Canarias, sino que también llegan por la costa más de Mediterránea que llegan. O sea, con lo cual, ya no solo por el tema de decir que socialmente podamos ayudar a la gente que no tiene una capacidad, ni que no tiene, a lo mejor, ni sabemos el ancestro de la persona que ingresa en España, ni sabemos exactamente cuáles son sus antecedentes, cuando menos tener la cartera sanitaria de las personas que llegan. Entonces, con lo cual, pues, ¿qué pasa? Que somos el, pues bueno, de alguna forma, la despensa, la despensa de todo este tipo de cosas que pueden pasar y que les van a afectar, si Dios quiera que no pase, al resto de Europa. O sea, con lo cual, que es un problema que es esta España, porque España está ahora mismo abierta a las fronteras en ese sentido, en cuanto a la inmigración y sobre todo el control de las personas que ingresan en España, pues cuanto menos en la sanidad. Completamente de acuerdo. De hecho, esto pasó durante la pandemia, cuando las pateras llegaban a Canarias. Marruecos habría cerrado las fronteras con España, por tanto, no se podía hacer la evolución en caliente de los inmigrantes. Los asumimos todos los canarios. Y me cuentan, desde ONG a fuentes policiales, que los inmigrantes vienen con un montón de enfermedades. Y Sarna, y de todo, aparte del COVID, que incluso algunos policías murieron porque fueron contagiados del COVID en esos momentos principales, que además vimos el muelle Arguinegui, ¿no os acordáis? Totalmente saturado, hacinados. Una invasión. Claro, total, miles de inmigrantes. Y en Mogán, en el puerto de Mogán. Ahí es, en Arguinegui y Mogán. Hasta la alcaldesa los montó a todos en guaguas, como decimos, en canarios esos inmigrantes, y los llevó a la puerta de la relación de gobierno, socialista en este caso, opuesto por gobierno socialista, a Somo Pestana. O sea, les obligó a resolver al gobierno porque miraba para otro lado, mientras estaban, al final, en el muelle Arguinegui, con un montón de enfermedades, efectivamente. Entonces, esto es un peligro para la sanidad. Ya no hablamos ya de la inmigración ilegal, que es otro drama, tanto para el que la sufre como para los que lo recibimos, que no tenemos espacio en Canarias. Que también, por cierto, Pedro Sánchez mira para otro lado, con las pateras. Ha cogido el falcón para irse a la mareta de vacaciones al palacio. Pero no lo hemos visto en un muelle recibiendo a las pateras y dándoles la mano, y a ver qué necesita. Esa también, para mí, sería la imagen del verano. Él está en el palacio de la mareta y las pateras siguen llegando. Totalmente. Simplemente una cosa, porque a veces lo olvidamos, España es de los pocos, pocos países que tiene su territorio nacional dividido en dos continentes. En pocos países. En Europa y en África, porque Ceuta y Melilla y las Canarias son España, pero están en África. Entonces, todo este tipo de temas es que nuestra mentalidad debe cambiar. Es decir, debemos tener en cuenta que eso son parte de España y que está en otro continente. Por lo tanto, el riesgo es que ya no es un tema de que pasen el estrecho o de que vayan en cayucos a Canarias. No, no, es que Ceuta y Melilla está ahí con un tráfico constante todos los días de gente que entra y que sale para trabajar, españoles que trabajan fuera, marroquíes que trabajan dentro de España. Entonces, no acordar ningún tipo de medidas, ninguno. Yo ya no hablo de restringir el tema de la inmigración. Por de pronto, defender a unos españoles que están ahí en un tráfico constante. Y luego ya también lo de la inmigración. Pero no tomar ni una sola medida, ni una sola. Porque luego, Atuir ahí también presentó en su día una querella cuando el tema del COVID. Porque el gobierno, bueno, lo presentó Atuir y un montón de asociaciones. Entonces, luego todo quedó archivado. Pero claro, ¿qué se acrédito? Que cuando ya instancias internacionales estaban diciendo que había que tomar medidas, el gobierno de Sánchez tardó muchísimas semanas y luego acordó lo que acordó. Que todos sabemos que era inconstitucional. Pero en fin, y tardó muchísimas semanas con respecto al resto que nos acordaron antes. Estamos en las mismas. Pues amigos, la verdad que prepárense. Esperemos que esta emergencia sanitaria pues no vaya a más. Pero si viene de África y de África estamos sufriendo directamente una invasión, blanco y en botella, prepárense. Y si pasa algo, delele las gracias al ínclito de la moncloa. Les voy a dar una recomendación a todos ustedes para el colesterol. Dice la siguiente noticia que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerla. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que incorpora la coezuma Q10, el extracto de cardomariano. Así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados. Que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, del Mundo Natural, de venta y para farmacias, tiendas especializadas. O llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo amigos. Nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Señor Fanego, un placer tenerte aquí. Igualmente, un placer también para mí. Señor Pérez Roldán, encantado de tenerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y nuestra querida María Montero, que mañana vuelve. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Y amigos, recordarles que mañana va a haber un programa especial. Un monográfico especial de Begoña Gómez. Presentado por nuestra querida María José Bosch. No se lo pierdan. Y yo me despido. Me despido porque me voy unos días de vacaciones. Pero volveré muy, muy pronto para estar con todos ustedes. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.